Cancún, Quintana Roo, El Universal. Una persona probablemente vinculada con diversos homicidios en Quintana Roo, incluido el asesinato del camarógrafo Javier Rodríguez Valladares, fue capturada en Cancún el jueves pasado por la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, y la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública del Estado. La detención del presunto homicida propició amenazas hacia la vicefiscalía, que fue advertida sobre un eventual ataque a sus instalaciones. ¿Qué es la agresión? La audiencia en donde se le dictó la prisión preventiva se desarrolló este domingo. La audiencia en donde se le dictó la prisión preventiva se desarrolló este domingo.